Es más, no tire más, yo lo voy a tirar así, tíralo del pozo, tíralo si tú quieres. ¿Quién permite esa invasión criminosa? Yo les quiero decir a ustedes, televidentes, que así no se puede, presidente. Después lo van a ocupar ustedes. Yo tengo un hombre bueno, hace cinco o seis meses, voy a la picaría 40 veces. Y si hombre me tiró a tiro una vez y está enmado, hay que evaluar. Peluchín. Señor Toquero. Nuestra nota editorial, titulada Hipólito y ya. La República Dominicana ha contado con grandes hombres. Pero un gran hombre fue Juan Pablo Duarte. Líderes opositores del gobierno en todo el planeta. Y de la oposición se mantienen firme para defender grandes sociedades que son martirizadas por regímenes, a veces dictatoriales. A veces gobiernos que son responsables por su incapacidad de mantener el hambre, la miseria, por cobrar compulsivamente los impuestos de manera exagerada. En estos momentos Hipólito Mejía es refrescante para el sistema democrático que vive en República Dominicana. La aparición de Hipólito Mejía fiestando y bailando y el recuerdo de su gobierno también es refrescante. El presidente Mejía te hace reír, el presidente Mejía te hace tirar lágrimas cuando tienes que meterte preso por robar. El presidente Hipólito Mejía salvó el país de una catástrofe financiera y económica a través del banco Baníter en su quiebra. Y resolvió esa crisis y los propietarios de esos dineros hoy viven en salud y viven en felicidad. Y él prefirió perder las elecciones. El presidente Hipólito Mejía se sacrificó por evitar un baño de sangre cuando se supo y todo el pueblo dominicano ha grito que le habían robado las elecciones. Y él para evitar una masacre prefirió perder las elecciones. El presidente Hipólito Mejía se sacrificó con Luis Sabinader y lo convirtió en un líder político de trayectoria nacional e internacional. El presidente Hipólito Mejía es un hombre bonachón, como dicen. Muchos lo definen como un muchacho grande, muchos lo definen como un hombre bueno. En fin, un solo hecho lo define todo. El presidente Hipólito Mejía ni en su gobierno ni mató ni robó. Oigan eso, televidente. El presidente Mejía se mantiene preocupado con el presidente Danilo Medina. Y lo asesora y lo orienta sobre la productividad agropecuaria de la República Dominicana que requiere una inyección para el bienestar de grandes mayorías del pueblo dominicano. Pero, ¿qué está pasando en estos momentos? La República Dominicana ha perdido los grandes líderes que son talentos, dignos de recuerdo de nuestros dominicanos y nuestras sociedades y viejas y nuevas generaciones. Recordamos con amor a José Francisco Peña Gómez, fallecido ya. Un líder de trayectoria mundial, internacional socialista, candidato presidencial de nuestro país, repartido en dos periodos un mandato del presidente Balaguer y él. Falleció el licenciado actual del canje Jiménez, el premier ministro de la presidencia de la República y jefe del partido de Heitor. Pero estamos hablando que falleció también el expresidente Salvador de Blanco. ¿Dónde está esa fotografía? ¡Qué incapacidad! Una maquinaria tan excelente como esta. Estamos hablando, estamos hablando, televidente, del profesor Juan Bosch, líder innato de nuestra sociedad dominicana. Estamos hablando de don Antonio Guzmán Fernández, cuya seriedad trascendió y por un déficit de 50 mil dólares que había dejado para la transición de mando de Salvador Jorge Blanco, por lo que posterior, después, el doctor Joaquín Balaguer le metió 20 años de cáncer. Estamos hablando del expresidente licenciado Jacobo Maluta Azal y estamos hablando de muchos líderes más que amaneceríamos mencionándolo aquí. Estamos hablando del hombre más grandioso que tiene la democracia y que asumió el país después de la guerra de abril de 1965 y condujo la nación hacia un Estado productivo y de democracia, de dignidad y de hacha moral, que murió sin dinero y lo que tenía se lo regaló a la Iglesia Católica. Igual que el profesor Juan Bosch, que cuando Pepín Corripio le dijo que cuadra en su bien, le dio esa televisión y se la debo allá. Y me toca esta cama que todavía la debo. Entonces, es refrescante el hecho de que Hipólito Mejía anuncie que podría buscar la presidencia de la República Dominicana porque eso es alentador, fortalecedor del sistema democrático e institucional de nuestro país. Y es también un aliento para el propio gobierno que necesita periodistas que sean opositores, no como Cheque. Y necesita líderes reales que únicamente y exclusivamente se dediquen a criticar al gobierno. El presidente Mejía le manda carta a Danilo Medina orientándolo. Es lo que se llama amor por una nación y por un desarrollo duradero y perecedero. El presidente Hipólito Mejía es uno de los grandes hombres que tiene nuestra dignidad, nuestra democracia. En todo el firmamento del planeta, en todos los lugares que hayan mares, tierras, sol, agua y luz, luna, estrella y sol, tiene que entenderse que suene bien pero bien fuerte que el presidente Hipólito Mejía es un aliento y quienes promueven y prohijan acciones para tratar de desacreditarlo están contribuyendo a un camino necesario que requiere la democracia y la República Dominicana. Si ganó esta vez, ganó. Si perdió, perdió. Porque sabe perder y sabe ganar. Y a mi modo de ver, este es tiempo del gran líder democrático Hipólito Mejía Domínguez. Yo me voy, televidente. Muchas gracias por su atención en nuestra nota editorial. Ya yo me voy, pero antes, Dios proteja al pueblo dominicano esta noche y al mundo entero, pero abajo los antipatrias y fuera a los gobiernos y los alcaldes ladronazo. Y viva el pueblo. Viva el pueblo. Viva el pueblo que tiene derecho a vivir como Dios manda. Hasta mañana en otra tribuna. Más, y gracias por preferir el programa número uno de la televisión. Gracias.